¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Si usted ya bajó la aplicación de Azteca Colorado en su teléfono celular, sabe que tres personas murieron y dos más están luchando por su vida después de un accidente automovilístico. Vea las imágenes del aparatoso accidente. El vehículo quedó destrozado tras volcar y luego estrellarse contra un árbol. Cinco personas iban adentro. La policía dice que el conductor iba a exceso de velocidad cuando perdió el control. Para más, visita Azteca Colorado.com